Hola, buenas noches. Mi nombre es Carlos Eduardo López Núñez. Soy médico especialista. Estoy en la terapia intensiva del Hospital Civil Aurelio Valdivieso. Llevo un año cubriendo turnos acá en el hospital. Soy médico eventual, soy médico de contrato. Y he estado en varios turnos, incluyendo el nocturno. Actualmente estoy cubriendo el turno vespertino, de lunes a viernes. Y estoy cubriendo una guardia extra los días sábados por la noche. Lo hago con mucho orgullo y estoy muy contento de formar parte de esta unidad hospitalaria. No soy un aviador, todos los días trabajo. Mucha gente me conoce y saben cómo me desempeño en esta área. El día de hoy estamos aquí en la terapia intensiva. Tenemos cuatro pacientes, todos ellos graves, todos ellos con posibilidad de salir adelante, de encontrar la ruta para resolver sus patologías. Y justamente el día de hoy acabamos de recibir una paciente obstétrica que tuvo una tromboembolia pulmonar. Soy el único médico de la terapia intensiva en el turno vespertino. Soy el médico adscrito de la terapia intensiva, el único médico adscrito de la terapia intensiva en el turno vespertino. Y logramos estabilizar a esta paciente. Y esta paciente está a salvo, está grave, pero requiere la atención de todo el equipo. Y dentro del equipo hay más médicos de contrato y más médicos eventuales. Somos insuficientes. Somos acaso un médico por cada uno de los turnos. Y ninguno de los médicos, ninguno de nosotros somos aviadores. Quisiera que el señor gobernador y el señor secretario se pusieran en la camisa de esa gente que necesita más atención médica. Llevo acá un año y he cubierto muchos turnos extra para que en ningún momento quede descubierta la terapia intensiva. Lo he hecho con mucho orgullo y con mucho cariño. Yo crecí en la ciudad de Oaxaca, crecí en la Universidad Autónoma Benito Juárez, crecí en este hospital. Mi internado, mi servicio, mi residencia ha sido parte de este hospital. Y no me puedo sentir más que orgulloso de formar parte de este equipo. Señor secretario, señor gobernador, debería venir y en vez de confrontarnos, trabajar con nosotros por el bien de la población y darse cuenta que si bien existen personas que no son las correctas, sabemos muchas personas que sí lo somos y que luchamos todos los días porque la población oaxaqueña tenga lo mejor a su disposición en salud. A la sociedad oaxaqueña, no todo es como nos pintan. No somos tantos médicos como mencionan en las redes para cubrir todas las áreas indefinidamente. Somos pocos, muchos somos de contrato. No se dejen llevar por esas campañas que pretenden desalentar la lucha que estamos haciendo en esta unidad. Como pueden ver, yo soy de contrato, yo soy eventual y aquí estoy en un área crítica cubriendo. No se ha desatendido a la población oaxaqueña. No me han pagado, no me han pagado y sin embargo aquí vamos a seguir. Ojalá y se pueda resolver esto en los mejores términos y yo voy a tratar de soportar el mayor tiempo posible que pueda sin recibir un pago, pero tampoco somos personas que no comen, personas que no usan el dinero o el efectivo. Necesitamos su apoyo, sociedad, apóyennos, apóyennos para que nosotros podamos seguirlos ayudando.